¡Suscríbete! 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 Estando en lado y en gato, matando el tiempo y a la vez Sintiéndose libres como cantos de aves Como raíces de árboles conectándose Yo que pensé, al preguntar que es el hipo para mi Sin distinción de edades, sexo, culturo, religión Solo apoyo para quien el hipo va, voy yo Para quien lo eligió, para quien en verdad lo sintió No más preguntas tontas, no todo esto relleneo Se hace de coraza, en mi caso tomo el maio Es un mensaje de esperanza En mi caso tomo el maio, es un mensaje de esperanza Pam, pam, líderes locales en el street Pam, pam, spastic y decodos de skits Pam, pam, con el giro de la GCC Pum, pam, rap, rap, rap Pam, pam, líderes locales en el street Pam, pam, spastic y decodos de skits Pam, pam, con el giro de la GCC Pum, pam, rap, rap, rap Vida hip-hop, bienvenido a mi movida Moby Dick, aquí se esquivan los suelos Pues se trata de fluir, parece guerra submarina Raperos tragan saliva y se preparan Ves que huirá el rey para el mejor mi sí Puede ser escrito free Los tracks también compiten Prepárate a competir o a compartir Lo que te gusta escribir Hoy gané y ayer perdí Comprendí que no se trata de quien gana Sino de no desistir Doy gracias a mis rap-clos A mis videos, a mis escritas y a mi free Pues gracias a todos ellos moriré Mas no dejaré de existir Aquí hay de todo Nivel de polo a polo Chistes de polo polo La intención salir del lodo MC rimando hasta por los codos El ground y también traves famosos Hay tanta diversidad que el hip hop les agrada a todos Movimiento cultural que se aduello de todo el globo Check this up, mothafucka Pero primero es la familia, grábatelo en ese coco Check this up, mothafucka Primero es la familia, grábatelo en ese coco Todo empieza cuando llegan piezas a mi cabeza Con atas y patinetas, ruedas con rap de red bar Puros sonidos a los novedas que hoy ya consideran La pico es nada, es lo que me llena y mi librueta Es la que se lleva la refleja de tanta idea que no se detendrá Debele tendrá que tolerar mi mal inicio Es más que el ritmo, puede saciar mi vicio Y al final mi estilo Tirar mis escritos, pintar el edificio Con mi vida, hip hop Con girar pinino, pinchitas en un pipón Llevar a mi hijo, perrosergimos y que tome el hico Que jamás te quieras en el hip hop Que jamás te quieras en el hip hop Que jamás te quieras en el hip hop Hip hop Bam bam Líderes locales en el street Bam bam Spastik y de Kordogeski Bam bam Con el giro de la GCC Boom, bam, rap, 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 bang, bang Líderes locales en el street, bang, bang Spaz, Liggy, Reco, Dos, Reskills, bang, bang Con el giro de la GCC Boom, bam, rap, rap, rap